El éxito del grooming móvil, estrategias y políticas clave. Con el aumento en la demanda de grooming móvil, su popularidad ha crecido considerablemente. Aunque similar al grooming en un salón, el grooming móvil presenta diferencias notables que pueden determinar el éxito o fracaso del negocio. Una de las diferencias más críticas es la programación, ya que demasiados kilómetros recorridos en un día no solo desperdician combustible, sino también tiempo valioso, afectando la rentabilidad. Ubicación, la clave del éxito. Al planificar la programación, los groomes móviles deben Enfocarse en áreas específicas. Limitar el área de servicio a barrios o vecindarios específicos maximiza la eficiencia. Considerar la demografía. Los hogares con dos ingresos son ideales, ya que es más probable que busquen servicios de grooming móvil debido a su falta de tiempo. Utilizar la camioneta como publicidad. Estacionar el vehículo en las áreas deseadas y usar materiales promocionales como colgadores de puerta pueden ayudar a atraer clientes en esas zonas. Gestión del tiempo y programación eficiente. Para gestionar eficientemente el tiempo. Prereserva de citas. Incentivar a los clientes a reservar citas para todo el año, facilitando la planificación. Agrupación de citas. Programar citas en áreas cercanas para minimizar el tiempo de desplazamiento. Ventanas de tiempo. Ofrecer rangos de tiempo para las llegadas, en lugar de horas exactas, para manejar mejor los posibles retrasos. Servicio al cliente. Manteniendo a los clientes satisfechos. Para asegurar la satisfacción del cliente. Establecer expectativas claras. Comunicar desde el primer contacto las políticas del negocio, incluyendo la frecuencia de citas y la política de cancelación. Controlar la programación. Ofrecer opciones limitadas para la programación, evitando preguntas abiertas que puedan complicar la planificación. Mantener la profesionalidad. Ser seguro y consistente en la comunicación con los clientes. Comunicación y herramientas de apoyo. Para mejorar la comunicación y la planificación. Uso de aplicaciones de programación. Utilizar herramientas digitales para gestionar citas y mantener un respaldo de la información del cliente. Planificadores físicos. Considerar el uso de planificadores tradicionales como respaldo, ya que no dependen de la tecnología. La confianza y la profesionalidad en cada interacción con los clientes son aspectos que determinarán el éxito en este segmento de la industria del grooming.